El próximo 14 de marzo, la cooperativa Cervicops realizará la Asamblea Ordinaria Anual, a la cual invita a todos sus socios a asistir de manera presencial o virtual. A razón de la contingencia por la pandemia, la cooperativa ha establecido algunas condiciones especiales para que se garantice la participación de todos los asociados. Activamente, este año corresponde la Asamblea Ordinaria Mixta de la cooperativa Cervicops, la cual se realizará el 14 de marzo, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la institución educativa Rosa María de Navo Pavas. Cabe aclarar que este año, por la pandemia, se van a tener la opción de que sea la gente presencial que también acompañen virtualmente. Para esto, ellos deben confirmarnos asistencia antes del 9 de marzo, para nosotros organizar todo el aforo y también compartirles el link para las personas que quieran participar virtualmente. La asamblea se realizará a la una de la tarde y esperamos que dure unas tres, cuatro horas aproximadamente. La asamblea que se realizará este año en la sede principal de la institución educativa Rosa María de Navo Pavas, elegirá el nuevo Consejo de Administración. Este año se presentará informes generales de la cooperativa, también habrá elección del nuevo Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones. Lo ideal es que las personas primero nos confirmen asistencia antes del 9 de marzo. Ya hay todo el protocolo y se llevará a cabo el registro de las personas como tal, pero sí deben de confirmar asistencia para nosotros organizar el aforo del espacio. Si es de manera virtual, también deben de hacerlo, porque nosotros organizamos toda la logística para poder transmitir la asamblea virtualmente. Deben de ser personas que estén hábiles en el momento, las personas que deseen consultar si están hábiles o no deben de acercarse aquí a las instalaciones de la cooperativa o comunicarse con la Secretaría. Para confirmar la asistencia lo pueden hacer a través del número 311-634-6936 o acercarse a las instalaciones de la cooperativa Servicops. La cooperativa Servicops invita a sus asociados a participar de la Asamblea Ordinaria el próximo 14 de marzo en las instalaciones de la institución educativa Rosa María de Navo Pavas a partir de la una de la tarde, al igual que los invita a seguir los protocolos de bioseguridad que se han tomado para dicha asamblea.